Queremos que canten con nosotros No hay nadie en este mundo que pueda igualar Tu sexentricidad es tu forma de hablar Si de algo estoy seguro es que las voy a enamorar No hay nadie en este mundo parecido a ti La alucinante forma en que me hace feliz Seguirte en tus locuras con tan solo estar junto a ti En el planeta azul no hay ninguna como tú En el planeta azul no hay ninguna como tú Cada lóxica, romántica y a veces bipolar Tan mágica, tan única, así te quiero más No hay nadie en este mundo que pueda igualar La loca ideología de tu libertad Y el roce de esos labios que siempre me hacen soñar Y en el planeta azul no hay ninguna como tú Y en el planeta azul no hay ninguna como tú Caótica, romántica y a veces bipolar Tan mágica, tan única, así te quiero más No hay ninguna como tú No hay ninguna como tú No hay ninguna como tú No hay nadie que quiera conmigo como tú No, 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 no Y en el planeta azul no hay ninguna como tú Y en el planeta azul no hay ninguna como tú Caótica, romántica y a veces bipolar Caótica, romántica y a veces bipolar Tan mágica, tan única, así te quiero más No hay ninguna como tú No hay ninguna como tú